Es que lo que tienes es un mes de trabajar, o sea, realmente es muy poco. Dos meses y nueve días son los que tiene Gustavo Alfaro al frente de la selección nacional. ¿Qué ha hecho el argentino en estos días y cuáles son los objetivos para este mes previo al fogueo ante El Salvador y el repechaje ante Honduras? Después del desastre ante Panamá, presentó el informe que fue hecho por Claudio Vivas. El informe es muy claro, o sea, un 6 a 1 pues hay que trabajar mucho. El informe lo que nos da es que tenemos que trabajar mucho, tenemos que estructurar muchas cosas y enfocarnos a trabajar fuerte. El siguiente paso fue pedir una reunión con los miembros de la UNAFUT para solicitar la mayor cantidad de microciclos posibles. Lo que él quiere es el apoyo para hacer la mayoría de microciclos que se puedan, ¿verdad? Sí, sabemos que estamos en el torneo y todo eso tenemos que hacerlo, pero sí realmente hay que enfocarse mucho en que la UNAFUT, que es la principal, pues le dé mucho apoyo. Eso es lo que se ha enfocado él y el presidente y don Claudio Vivas para poder sacar esto adelante. Mientras que Gustavo Alfaro tendrá su primera negociación con los equipos de primera división para buscar espacios de trabajo.